Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas formativas del Comité de Seguridad de la FEDME. En el vídeo anterior hemos visto lo importante que es tener un seguro de accidentes para realizar nuestras actividades. Pero ahora hemos tenido el accidente y tenemos que saber cómo actuar para poner en marcha la maquinaria administrativa para poder ser atendidos adecuadamente a nivel sanitario por nuestro seguro. Cosa farragosa, pero con un protocolo básico será muy fácil que lleguemos a buen término. Cuando sufrimos un accidente deportivo y recordar que es aquel hecho violento, súbito, ajeno a nuestra intención que nos provoca un daño, vamos a tener que activar la cobertura sanitaria del seguro. En función de las consecuencias de este accidente, iniciaremos los trámites de una manera o de otra. Las consecuencias del accidente pueden suponer que el tratamiento necesario sea urgente y vital o simplemente urgente. En caso de que sea urgente y vital, nuestra prioridad ha de ser llevar a la víctima al centro sanitario más próximo para iniciar el tratamiento lo más rápidamente posible, debido al dolor de las lesiones o a las graves consecuencias físicas que éstas puedan acarrear. En este supuesto, lo que haremos será, una vez trasladado al hospital, avisar dentro de las siguientes 48 horas a la compañía aseguradora. Puede ser que la necesidad de tratamiento sea urgente, pero no acarree una necesidad vital. Con lo cual, lo que debemos hacer es, primero, comunicar a la compañía aseguradora. ¿Cómo lo hacemos? En nuestra tarjeta federativa, en la parte posterior, tenemos unos números de contacto con la compañía, tanto para llamar desde el territorio nacional como desde el extranjero. Una vez avisada la compañía aseguradora, es ella la que nos tiene que indicar a qué centro sanitario debemos acudir para el tratamiento. En caso de que las consecuencias del accidente no sean urgentes, disponemos de siete días de plazo para avisar a la compañía aseguradora, que iniciará los trámites para prestarnos asistencia en el centro correspondiente. Tras la primera comunicación con la compañía aseguradora, se abre el parte de accidente. Esto supone un documento administrativo en el que las compañías aseguradoras van comprobando las coberturas que nos corresponden y nos van administrando los tratamientos a los que tenemos derecho. Una vez que hemos sufrido el accidente, debemos de tener muy presentes tres puntos de gran importancia. El primero es que las comunicaciones han de hacerse en tiempo y forma a la compañía aseguradora. Normalmente el plazo temporal son siete días. El segundo es que no podemos acudir, salvo en caso de urgencia vital, a ningún tipo de tratamiento médico sin una autorización previa de la compañía. Y el tercero es que, mientras estamos bajo tratamiento, permanecemos de baja deportiva, con lo cual no podemos practicar nuestros deportes hasta que no seamos dados de alta. Hemos visto que las consecuencias de nuestro accidente nos pueden llamar a diferentes situaciones de urgencia. El saber qué decisión es la correcta nos anticipará y nos hará actuar de manera más clara y rápida. Conocer esto de antemano es algo que debemos llevar grabado en nuestras planificaciones. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.